Ya, señor Yacet, disculpe por la demora, ya estamos en vivo. No pasa nada. Pues hoy la charla que tenemos es una charla rica, interesantísima. Porque ya vamos a hablar de una civilización única, famosa, del mundo entero, la civilización faraónica o la civilización de los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios, llamados a veces los antiguos faraones, dejaron en Egipto muchísimas maravillas grandes, como las parámetros, como los templos, como las tumbas del Valle de los Reyes. Edificios lindos, hermosos, se caracterizan por ser edificios bien hechos a nivel arquitectónico, llenos de pinturas y relieves. Hablan de todas las ciencias, como la astronomía, astrología, matemática, la ciencia, todo, todo. Entonces, es un patrimonio de toda la humanidad y esta gente antigua, con todo lo que tenían, con esta cultura tan rica que tenían, no bajaron ni al golpe del cielo. O sea, que hay orígenes raciales y también culturales de los antiguos faraones de Egipto. Lo que pasa que, bueno, que cuando los arqueólogos y cuando los egiptólogos, arqueólogos ya especializados en la egiptoología, cuando cuentan de Egipto, siempre empiezan con la época dinástica y no mencionan de nada la prehistoria. A pesar de que hay que mencionar y hablar de la prehistoria para saber el origen de esta gente. Entonces, hoy, durante esta charla, vamos ya a ver y vamos ya a saber el origen de los faraones y también vamos ya a saber el comienzo de la época dinástica o la época de los reyes faraones. También se llama la época histórica. Entonces, sí, por favor, cambiamos de foto. Vamos ya a la foto que viene. El mapa de Egipto. Exacto. Eso. Bueno, Egipto está en África, el continente famoso África. Según la famosa teoría antropológica Out of Africa, se llama así, o la salida de África, África es el origen de la raza humana, toda la raza humana. También esto lo vamos a mencionar hoy en breve, pero tenemos que saber algo de la famosa teoría Out of Africa o el origen de la raza humana. Egipto tiene esta forma que veis. Es un gran desierto. Tiene dos mares. El mar que está a la derecha, se llama el Mar Rojo, y luego el mar que está en el norte, se llama el Mar Mediterráneo. Pasa por el medio desierto el famosísimo río egipcio, el río Nilo. Pero a las dos reveras de río Nilo establecieron los egipcios una gran civilización y hasta ahora viven así, hasta ahora viven a las dos reveras de río Nilo. Los dos desiertos no están habitados. Sí hay gente, pero no forman ni 2% de la población egipcia. Entonces, como yo comenté antes, que los arqueólogos y los historiadores, cuando empiezan a hablar de Egipto, solamente hablan de la época dinástica o la época faraónica. Cuentan que la historia egipcia o la historia faraónica empezó en el año 3050 a.C. ¿Qué pasó en aquel año? Pasó algo que se llama la unificación de las dos tierras. Antes del año 3050 a.C., Egipto fue dividido en dos partes. Una parte en el sur se llama Alto Egipto. Pueden ver el círculo de abajo. Esta es la zona que formó antiguamente Alto Egipto. Luego, la parte que está arriba, donde ya ven el círculo que está arriba, que pone Bajo Egipto. Entonces, existían dos países en Egipto, el país del norte y el país del sur. Existían dos, Alto Egipto y Bajo Egipto. Cada parte tenía su capital distinta. Por ejemplo, la capital del norte se llamó Boto, se llamó así, mientras la capital del sur se llamó Kaba. Entonces, los del Kaba contra los del Boto, los del norte. Las dos partes se llaman así Alto Egipto, Bajo Egipto. Esto viene de, bueno, del nivel de la altura de la tierra. Lo que pasa es que en el sur de Egipto, el nivel de altura de la tierra es más alto, tiene más altura que la parte del norte. Y de esto viene el tema del Alto Egipto en el sur y Bajo Egipto en el norte. Y por eso el río Nilo también corre del sur hacia el norte, por el tema de la inclinación de la tierra, el desnivel de la altura. Entonces, el Nilo corre del sur hacia el norte y finalmente ya, donde está el Cairo, la capital de Egipto, el Nilo se divide en dos ramos para formar la famosísima tierra egipcia, la tierra del delta. Y finalmente el Nilo ya desembocan y se acaba en el mar Mediterráneo. Entonces, los historiadores dicen que en el año 3050 a.C. un rey se llamó Nar Mar, se llamó así, siendo el primer faraón de Egipto, pudo ya unificar las dos tierras. Alguien me dice, y doctor Yasser, ¿cómo los historiadores sabían ya este cuento, esta cosa, cómo sabían el tema de la unificación de la tierra? Esto ya lo vamos a ver en la próxima foto. Cambia, por favor, a la próxima. Bueno, esta es la famosa paleta de Nar Mar. Lleva su nombre, lleva el nombre de rey unificador de las dos tierras. Es una sola piedra con dos caras. Entonces, las dos fotos es de una sola piedra. Tiene dos caras. En una cara, ya se ve rey, la cara que está a la izquierda, se ve rey, llevando el famoso faldón típico de los antiguos faraones, agarrando la mano al famoso mazo de combate para machacar la cabeza del rey del norte, su enemigo. Pero, acabando con él, para ganar su tierra y para ganar su sitio, y para unificar las dos tierras, para hacer un Egipto unificado grande. Este rey también inventó, a la primera vez, la escritura. Por eso, con él empezamos la historia. Antes de esta piedra, todo lo que tenemos se llama prehistoria, donde no hay escritura. Pero esta pieza que veis ahora es la única pieza, o bueno, mejor decir, la primera pieza que ya empezó a tener escritura. ¿Dónde está la escritura? Arriba, entre las dos vacas. Encontramos ya un cuadrado, donde está en el medio ya algunos símbolos jeroglíficos, el nombre de la antigua escritura egipcia. Lo mismo también a la derecha, entre las dos vacas de arriba, o las dos diosas, Ator, existe un cuadrado donde está también el jeroglífico. Y esto menciona, este jeroglífico menciona su nombre, se llamó Nar Mar, se llamó Ati. Por eso, con esta pieza empezamos ya la historia egipcia, se ve machacando la cabeza de su enemigo para ganar su tierra, y se venían los soldados del rey vencido, están abajo, están intentando correr, tienen caras asustadas, parece el triunfo y la victoria del rey Nar Mar, mientras en la segunda cara se ve en tres líneas, o tres partes. La parte que está arriba se ve el rey caminando, andando con sus soldados, triunfando y también celebrando la victoria. Y se ve, se encuentran enfrente suyos, sus enemigos muertos, se ven caídos, también se ven descabezados, sin cabezas, y cada uno tiene la cabeza entre las piernas. Esto ya es señal de que están derrotados, que están ya acabados. La segunda parte, la que se ve en el medio, pueden ver dos animales míticos con cuellos largos, donde hay también unas dos personas que están intentando ya unificar los dos cuellos largos con algunas cuerdas. Esto es un dibujo mítico, significa que, bueno, que finalmente los soldados del rey triunfado, el rey Nar Mar, podían unificar las dos tierras. Cada animal mítico de los dos representa una tierra, alto Egipto, bajo Egipto. Y se ven ahora unificados, y cuando se unifica el alto Egipto con el bajo Egipto, sale el disco solar que está en el medio. O sea, mejor decir que los cuellos de los dos animales míticos con las dos tierras forman ya finalmente el círculo que simboliza ya el dios Ra, el dios del sol, el dios de los antiguos egipcios. Abajo se ve la última parte, se ve rey, bueno, como si fuera un toro fuerte, con cuernos fuertes también, está machacando, está aplastando a su enemigo con las patas. Esta estela preciosa está llena de detalles, pero bueno, en breve lo he explicado, solamente para ver ya o para entender el comienzo de la época de la Azteca. Entonces, cuando hablemos de los faraones, normalmente hablamos del comienzo de Nar Mar, y hablamos de la unificación de las dos tierras. Pero esto es el comienzo de la historia faraónica. Antes de los faraones, tenemos mucha, pero mucha, prehistoria, como ya vamos a ver. Vamos a la foto que viene, por favor. Ok. Hay que entender las diferencias entre la antropología y la arqueología. La arqueología es una ciencia hermosa, linda, y tiene sus normas, pero la arqueología finalmente forma un ramo de, otro ramo de la antropología general. La antropología es una ciencia holística. El antropólogo, el antropólogo tiene que especializarse en un tipo de antropología, pero al mismo tiempo tiene que saber algo de cada otro ramo. Porque para ser o para hacerse antropólogo, hay que saber bien todas las metodologías que ayudan para hacer los análisis. Los antropólogos se encargan más de hacer los análisis que sacar las piezas de las tierras. Sacar o descubrir las piezas y sacarlas de las tierras, eso es el trabajo de los arqueólogos. Se encarga más el arqueólogo de hacer este trabajo. Pero el antropólogo se encarga más, o bueno, su misión es hacer análisis y también hacer vinculaciones entre todas las piezas descubiertas. Y no solamente las piezas que están descubiertas en el mismo lugar, él puede también hacer vinculación entre una pieza acá, otra pieza allá, pero a través de unas normas famosas. Y a través de una metodología también famosa. Hay un montón, muchas metodologías en la arqueología, como la metodología histórica, como la comparativa, como la analítica. Hay muchas. Y cada antropólogo usa sus herramientas para poder sacar un buen análisis. Entonces, en el medio, existe ya la antropología general, sale de la antropología o la ciencia holística cinco ramos, como la antropología cultural, también la antropología lingüística, la arqueología, o su ramos de la antropología, también la antropología física. Esta se encarga de examinar los huesos de la raza humana, especialmente la raza humana antigua, como todas las formas antiguas del homo o el hombre antiguo, desde el homo erectus hasta el homo sapiens. Y finalmente encontramos ya la antropología aplicada. Y esto es el corazón, digamos, de la antropología. Esto es el fin de la antropología. Porque la antropología, al fin y al cabo, quiere aplicar las soluciones de la tierra para solucionar los problemas de la gente. No es cuestión de estudiar por estudiar. Es cuestión de estudiar para encontrar soluciones. Y finalmente hay que aplicar estas soluciones para dar mejor vida a la gente. En breve he explicado lo que es la antropología con sus ramos. Entonces, la arqueología sale de la antropología general. La prehistoria hace una vinculación entre dos ramos en la antropología. La antropología cultural con la arqueología. Las dos. Entonces, los antropólogos estudian piezas antiguas sacadas por los arqueólogos, ¿ok? Para entender la cultura de los pueblos antiguos. Entonces, el antropólogo prehistórico tiene que estudiar todo. Pero tiene que especializarse más en estas dos antropologías. La cultural con la arqueología. Ok, vamos, por favor, a la foto que viene. La famosa teoría que se llama salida de África, out of África. Como dije, el brillo de esta teoría fue en los años 70 del siglo pasado y los arqueólogos con los antropólogos a través de un montón de evidencias descubiertas en el continente madre, mama África, sacaron ya un montón de fuseles y, bueno, podían ya mostrar la famosa teoría que el origen de la raza humana apareció a la primera vez en África. A la primera vez apareció un Homo sapiens, nuestra raza, la raza mejor evolucionada. Esto fue en el año 130.000 antes de Cristo. Y empezaron ya a emigrar. Se fueron ya hacia todo el continente, como se ve el color rojo. Y finalmente pasaron por Egipto, en el norte de África, donde están números 100.000 antes de Cristo. Entonces, en el año 100.000 antes de Cristo, pasaron por Egipto. ¿Ok? Y esto fue el primer origen de los faraones. O sea, que mucho más tarde aparecieron los faraones. Quiero decir que a la primera vez que los Homo sapiens, la raza humana, inteligente, empezó a patillar la tierra egipcia. Esto pasó en el año 100.000 antes de Cristo. A continuación, llegaron hasta Asia, como se ve, en el año 67.000 antes de Cristo. Y también llegaron a habitar Europa en el año 40.000 antes de Cristo. En el mismo año, en la misma fecha, llegaron también a Australia, más o menos 40.000 antes de Cristo. A continuación, llegaron hasta China. Y de China pasaron ya a Rusia. También de Rusia pasaron ya a Canadá. Y de Canadá, bueno, llegaron a América del Norte en el año 20.000 antes de Cristo. Y finalmente llegaron ya a habitar todo el continente latino, o América Latina, a partir del año 13.000 antes de Cristo. Esto, bueno, resumen rápido del gran viaje del Homo sapiens para habitar o para, bueno, estar en todo el mundo. Entonces, como ya estamos hablando del origen racial de los antiguos faraones, pues ya teníamos que mencionar algo de la famosa teoría Out of Africa, o Mama Africa, se llama así también. Vamos a la otra foto, por favor, cambiamos. Bueno, una foto, imagen, pero según el cráneo, porque el cráneo existe en el Gran Museo de Tanzania, en África, esto es el cráneo de Lucy. Fue descubierto en los años 70. Más tarde, claro que sacaron, sacaron más cráneos. Y hay hipótesis y teorías más nuevas que la teoría de Lucy, pero hasta ahora nos gusta más ya ir a la teoría de Lucy. Lo han dado ya el nombre Lucy, porque los arqueólogos cuando estaban ya trabajando y cuando estaban sacando los pústenes de la tierra, estaban escuchando a la vez una famosa canción americana, se llamó I Love You Lucy, Te Quiero Lucy. Por eso ya cuando sacaron ya el cráneo de la tierra, lo han dado el nombre Lucy. Sí, el cráneo era de un homo sabiés, se calcula como el primero hasta ahora. Data el año, como se ve en la foto, bueno, 500.000 años antes de Cristo, medio millón de años, en África apareció el primate que se ve y luego ya fue evolucionado por más de una forma como el homo erectus, después ya el homo Edgar y el homo Abelés y también el homo Neandertal y finalmente el homo sapiens, nuestra raza. Vamos a la próxima foto, por favor. El cráneo ya es así, se ve así. Y bueno, que los ingenieros de computer podían ya hacer gráfico para darlo, bueno, digamos ya, el revestimiento y para sacar la foto que habéis visto en la foto que ha pasado. Entonces, según el cráneo que se ve, podían dar imagen, la imagen que habéis visto ahí de Lucy, el primer primate descubierto en África en los años 70. Bien, a la próxima, por favor. Bueno, también esto ya demuestra las varias formas del homo, la raza homo o la raza de los humanos, que ya salió de Lucy, una raza nueva que se llamó homo erectus, estos que se venían a la derecha, el cráneo que está arriba a la derecha, homo erectus, es el cráneo del homo erectus. Erectus viene de ser erigido y empezó a tener la espalda más recta, que es el ex primate. Y con el tiempo, gracias al cambio de clima, el cambio también de alimentación, pasaron algunas mutaciones genéticas, se evolucionaron para tener la forma que sería abajo. Llegamos al homo Edgar, el que está abajo, y fue también evolucionado para ser más tarde, homo Abelés, y finalmente homo Neandertal, que está arriba, y de homo Neandertal salió la raza humana, o la raza homo sapiens. Así, bueno, las teorías antropológicas, físicas, hablan de la evolución humana, y podíamos nosotros, los antropólogos culturales, vincular esto con las herramientas y con las piedras, con los monumentos dejados por estas razas en cada lugar, para entender su cultura, y también para entender su viaje. Cómo se trasladaron de un lugar a otro lugar para extenderse en todo el mundo. Cambiamos, vamos ya a la próxima foto. Bueno, homo sapiens también es imagen de cómo era la primera forma del homo sapiens, casi como nosotros. Y ya también apareció, como hemos visto en el mapa, en África a la primera vez, en el año 130.000 antes de Cristo. ¿En qué lugar exactamente? Cerca de un lugar se llama el cuerno africano, donde está ahora un país que se llama Etiopía. Entonces, hasta ahora, porque en la arqueología, también en la antropología, no hay nada confirmado, porque cada día descubrimos algo nuevo que borra la información de Dyer. Entonces, hasta ahora, a la primera vez, apareció el homo sapiens cerca de Etiopía, un lugar que se llama el cuerno africano. Esto pasó en el año 130.000 antes de Cristo. Cambiamos. Vamos a la foto que viene. Correcto. Hasta el año 10.000 antes de Cristo, África era así. Era todo verde. Ahora se ve desierto, no se ve así, pero hace más de 10.000 años, África era así. Era un jardín magnífico, grande, lleno de lagos, de agua dulce, y bueno, ahí podía vivir fácilmente, tranquilamente, el homo sapiens, el hombre, tenía todo para vivir, plantas, animales para cazar, para comer, para todo. Por eso, en estos sitios, los antiguos homos dejaron civilizaciones. Tenemos ya cantidades de pinturas rupestres que demuestran el ambiente original como era hace más de 10.000 años. Más tarde, pasó un gran cambio climático y esto pasó exactamente en el año 6.000 antes de Cristo. Aquel cambio climático cambiaba África de esta imagen que se ve verde a otra imagen amarilla, porque es un gran desierto ahora. Pero, hasta ahora, tenemos ya los hogares donde ya vivían los antiguos homos, tenemos las cuevas donde ya vivían y nos dejaron ya miles de pinturas rupestres, hablan con detalles del contorno, cómo era de verde y también qué tipo de animales ya vivían ahí con los humanos en esta zona y sinceramente es un patrimonio rico. Nos dejó un montón de información para entender exactamente cómo fue la vida de miles de años en estos sitios que son ahora áridos y también aislados. Cambiamos, vamos ya a la foto que viene, vamos a ver África ahora, África ahora después del gran cambio climático, ya se ve ahora África y se ve Egipto al fondo a la derecha, como yo comenté antes, Egipto también forma una parte del gran desierto africano, pero ya por nuestra buena suerte tenemos el Nilo, pasa por el medio así nos dio esta parte verde donde ya viven hasta ahora los egipcios y donde los antiguos egipcios podían ya establecer una de las civilizaciones más importantes, más ricas y más famosas del mundo. Ok, vamos ya a la próxima foto. Egipto también antes del gran cambio climático como se veía era todo verde, todo verde era, por eso hoy día cuando hacemos viajes por lo que es desierto ahora, porque hay un tipo de viajes que hacemos en Egipto con coches 4x4 y hasta ahora en el medio del desierto se puede ver ya las antiguas selvas pero todo de piedra pero se nota y no necesitan ojos de arqueólogo para entender la gente normal lo ven porque se venía cantidades de troncos de árboles y se ven también los cauces de los antiguos ríos pero se ven secos en agua se entiende que bueno que hace miles de años existía vida entera de árboles y vegetación y también ríos y por supuesto vivían ya animales africanos en esta zona pero cuando pasó el gran cambio climático los animales empezaron a hacer la gran emigración y ahora viven hasta ahora en el medio de áfrica en la zona que se llama áfrica central donde existen países como tanzania como uganda y así entonces el mapa muestra egipto hace miles de años como era de verde cambiamos a la foto que viene vamos a ver a egipto ahora ahora egipto un gran desierto como yo comenté y los egipcios ya viven a los dos lados del río negro esto pasó a partir del año seis mil antes de cristo tres mil años después del cambio climático los faraones establecieron la gran civilización como habéis visto al principio la paleta de nármar hemos comentado que a partir del tres mil cincuenta antes de cristo ya empezó la historia egipcia con la unificación de las dos tierras alto egipto con bajo egipto y esto ya lo podíamos saber gracias a la famosa estela de nármar que habéis visto al principio ok cambiamos por favor también otro mapa muestra egipto ahora y también muestra los sitios en azul en la línea azul muestran los sitios donde ya vivían los antiguos humanos antes de acercarse de río nilo para vivir cerca de río nilo entonces se entiende que los antiguos egipcios los egipcios prehistóricos vivían ya al principio en el gran jardín que existía hace miles de años a la izquierda lo que es desierto ahora ok pero cuando pasó el cambio climático obligados empezaron ya a abandonar este lugar para buscar sitios nuevos donde hay agua y no hay mejor que el nilo finalmente después de viajes y viajes llegaron hasta el valle del río nilo donde empezaron ya a establecer de nuevo su civilización pero esta gente no venía de cero cultura o sea porque allá en este lugar ya tenían civilización y tenían cultura tenían herramientas y tenían ciencias sabían bien curar los enfermos tenían su medicina entonces sabían bien orar para un dios entonces inventaron y crearon la religión que los dioses con esta fuerza invisible les ayuda y para protegerles de las bestias como los millones y para darles la buena suerte en las casas entonces vinieron ya preparados no empezaron de cero en el valle del nilo ya vinieron preparados para establecer acá una gran civilización ok cambiamos por favor la foto la zona que se llama Guelfe Kibir es una zona que existe en el desierto egipcio estamos ya de acuerdo que hace miles de años no era desierto era un gran jardín lleno de sabana la famosa planta africana la zona se llama Guelfe Kibir tiene más de una cueva prehistórica por ejemplo Wadi Sura esta es la primera cueva también tenemos Wadi Sura 2 y tenemos también Wadi al-Ajdar y tenemos Wadi y tenemos Gabal al-Owainat todos son sitios ricos hermosos llenos de pinturas ropestres y como yo mencioné mencioné antes que estas pinturas ropestres nos podían explicar perfectamente bien de todo explicar cómo era el contorno donde ya vivía esta gente hace miles de años y también nos explican también su cultura especialmente su religión esto lo vamos a ver hoy en esta charla que estamos haciendo entonces al-Gelfe al-Kibir esta es la zona donde hemos trabajado para hacer los estudios hay más de un estudio y para vincular entre los antiguos habitantes de esta zona con los faraones gracias a las pinturas ropestres encontradas en estas cuevas también gracias a las herramientas descubiertas en estas tierras podíamos saber el origen racial y cultural de los faraones en estas zonas que se llaman al-Gelfe al-Kibir cambiamos por favor la foto esta es una foto hecha por mí cuando estuvimos allá hace 10 años haciendo estudios también haciendo bueno trabajos antropológicos estas cuevas fueron descubiertas antiguamente a partir del año 1920 ya a partir de esta fecha fue descubierta la primera cueva pero fue descubierta por abandoreros no por antropólogos especializados ya hemos empezado a hacer estudios científicos antropológicos a partir de los años 70 y hasta ahora seguimos haciendo para descubrir más secretos de esta zona y para vincular lo que sale de ahí con la civilización del Nilo o la civilización faraónica entonces es una foto muestra el lugar ahora como se ve el lugar ahora es un lugar árido un lugar seco no era así hace miles de años era un lugar lleno de vegetación lleno de agua y también lleno de animales entonces esta zona se llama la zona del y para llegar allá hay que subir en carros cuatro por cuatro como se ve en las fotos cambiamos una de las cuevas una famosa cueva linda linda se llama la cueva de los nadadores porque tenemos dentro una pintura ropestre se trata de algunas personas que están nadando en un lago entonces la natación tiene origen prehistórico y aquí tenemos la evidencia se encuentran personas que están nadando en un lago y por eso los arqueólogos cuando descubrieron esta cueva lo han dado ya el nombre la cueva de los nadadores cambiamos por favor así esta es mi foto ya ahí en una de estas cuevas haciendo ya el estudio antropológico y para vincular entre las pinturas ropestre allá con la civilización del miedo esto fue el tema de mi doctorado también y así tenía que vivir allá mucho tiempo para hacer análisis antropológicos bueno con detalles y para poder sacar una buena tesis ok cambiamos la foto por favor ya empezamos ya aquí pueden ver ya estas líneas que yo he puesto acá indicando tres personas que están nadando estas son las pinturas ropestres que muestran ya tres personas que están nadando a pesar de que hay otra opinión de algunos antropólogos que dicen que estos no están nadando pero esto representa lo que es el Baha en la civilización faraónica el Baha significa el alma cuando una persona se muere su alma vuela como se ve en la pintura ropestre ahora otra otra opinión tenemos aquí dos opiniones una dice que bueno la vieja esta dice son personas que están nadando en un lago y de esto viene el nombre de la cueva la cueva de los nadadores pero mientras también tenemos ahora una opinión nueva que dice estos representan el Baha y el Baha según el jeroglífico antiguo significa el alma cuando ya muera una persona se queda en la tierra su cadáver caído en el suelo pero su alma vuela en el aire en esta forma ok cambiamos por favor otra pintura si esto se explica lo que yo he explicado pues cambiamos sí otra también otra cueva que está al lado de la cueva de los nadadores una cueva se llama la cueva de las bestias famosa con el nombre la cueva de las bestias ¿por qué se llama así? porque se encuentran como animales míticos que están devorando comiendo a algunas personas como se ve en la pintura rupestre personas se venía bueno en una cola que cada uno está esperando su turno y este animal descabezado que se ve como si fuera una bestia está devorando está tragando a estas personas entonces los antropólogos podían vincular esto con algo se llama ham ham o el castigo de los malos en el más allá los faraones del Nilo hablamos ahora de la civilización posterior de esta pintura rupestre pensaron en algo se llama el libro de los muertos si alguien algún día viene a Egipto para visitar el lugar que se llama el valle de los reyes en las tumbas del valle de los reyes se encuentran dibujos hablan del más allá y cómo será el destino del malo de la persona mala cómo lo van a castigar los dioses en el más allá los faraones pensaron que el malo se va a un animal mítico se llama ham ham y ham ham va a devorarme va a acabar con él entonces esto viene del origen prehistórico antes de los faraones con miles de años esta gente que ya vivían en el desierto mejor decir el antiguo jardín pensaron en la misma cosa pensaron que los malos en la vida cuando se mueran y cuando huela su alma serán ya devorados y castigados y comidos totalmente por las bestias y por eso la cueva se llama la cueva de las bestias entonces esta es una vinculación religiosa linda entre lo que se ve en la cueva y lo que se ve posteriormente en las tumbas del valle de los reyes por eso cambiamos la foto para ver algo de la civilización bueno fíjate aquí encontramos ya el famoso que está en la última línea abajo encontramos ya am am entonces esto según los jeroglíficos el brazo empezamos a leer la frase jeroglífica que tiene siglos ok un brazo después un bú otro bú después media luna y finalmente animal mítico ok el nombre pone am de Amasí según los jeroglíficos se pronuncia así es el nombre de la bestia y según el capítulo 30 del famoso libro de los muertos que los malos serán castigados por la bestia en el más allá esto viene directo de la prehistoria miles de años antes de los faraones sus abuelos pensaron en lo mismo según la pintura ropestre que ha visto ahora en la famosa cueva de las bestias cambiamos la foto por favor vamos a la próxima bueno la famosísima pintura egipcia esta es una egipcia bueno digamos paraónica habla de el juicio final se llama así juicio final y cuando los muertos van a ir a la sala de la justicia pensaron que bueno el muerto empieza con el famoso encuentro con los 14 jueces que están arriba sentados estos son 14 jueces mientras se ve sentado en frente suyos el muerto orando haciendo así con las manos según bueno las ceremonias antiguas de Egipto significa orar está orando y luego según lo que está escrito que los jueces le hacen preguntas cada juez le da una pregunta y él tiene que contestar esta pregunta honestamente por ejemplo le dice el primer juez ¿por qué contaminaste las aguas del Nilo? el defunto rechaza confesar dice yo no he hecho nada le dice el segundo ¿por qué robaste cosas de los almacenes de los templos? lo mismo el defunto rechaza y cuando rechaza confesar cuando dice que él no ha hecho nada lo lleva el dios a nubes que se ve con la cabeza del perro a la sala de la justicia donde arranca su corazón para pesarlo como se ve la balanza de la justicia y según la balanza de la justicia que nunca se equivoca van a saber si es buena persona o verdadero está diciendo la verdad o mentiroso y malo si es bueno si es verdadero entonces oros el dios que lleva la cabeza o tiene la cabeza del halcón lo lleva al paraíso donde está sentado el dios del paraíso el dios o seres pero si es mentiroso si es malo fíjate quien existe debajo de la balanza un animal mítico se llama ham ham se llama así lo habéis visto en el jeroglítico ham 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 tiene forma mítica porque tiene la cabeza del cocodrilo con la milena del león y con la parte delantera del león y con la parte atrasera del hipopótamo tres animales mezclados para formar ham ham y si es malo el muerto entonces ham ham enseguida acaba con él esto es el famoso papiro que se llama el juicio final y como habéis visto esto viene esto viene del origen prehistórico cultural existe en la cueva que se llama la cueva de las bestias otra cosa vamos ya a la foto que viene vamos ya vamos a ver más cosas también en la cueva la desura yo trabajé en esta cueva y encontramos esta pintura rupestre linda que está arriba más tarde de ellos de la gente del desierto los faraones celebraron una ceremonia llamó la apertura de la boca como saben que los antiguos egipcios la civilización del Nilo tenían que mumificar sus muertos cuando muera alguien mumificaron su cadáver y tardaron 70 días para hacer la mumia y para secar o desecar el cadáver pero antes de meter el cadáver en la tumba tenían que hacer una ceremonia se llama apertura de la boca abrir la boca pero no abrieron nada pero se llama así la ceremonia pero es que el nombre viene porque los sacerdotes como se ve en las pinturas que están abajo con esta herramienta que llevan en la mano tenían que tocar la boca del muerto tocar la boca y después tocar la nariz después tocar los ojos y después tocar las orejas y finalmente tocar las manos es una ceremonia hecha para que el muerto recopera los cinco sentidos otra vez en la otra vida para que pueda comer y hablar en la otra vida para que pueda oler para que pueda ver para que pueda escuchar y finalmente para que pueda tocar de nuevo las cosas en el más allá es una ceremonia famosa existen en todas las tumbas del valle de los reyes y las tumbas de los faraones del imperio antiguo también también esto viene de las cuevas viene de la civilización prehistórica fíjate arriba en la pintura propestre que está arriba que se ve se ve una persona grande tiene el cuerpo un poco inclinado son dos rasgos significan jefe un jefe entonces el que se ve es el shaman el famoso shaman más tarde no se llamó shaman se llamó sacerdote durante la civilización del niño pero antes se llamó shaman está agarrando la mano la misma herramienta que están llevando los posteriores fíjate la misma también que más abajo se ven ayudantes arriba se ven ayudantes son los ayudantes del shaman igual que los ayudantes del sacerdote que están abajo se ve un muerto arriba en la pintura rupestre esta persona que está caída esto es el muerto entonces esta ceremonia la ceremonia hecha con el cadáver antes de enterrarlo para que recupera los sentidos otra vez más allá también es otra ceremonia egipcia pura viene la prehistoria viene los abuelos de los faraones como se ve en estas pinturas así hemos podido hacer la vinculación antropológica entre la prehistoria y también la historia más ejemplos vamos a ver por eso cambiamos por favor vamos a la próxima ah bueno esto ya desde cerca ya desde cerca se ve el shaman el shaman agarrando la mano su famosa herramienta para hacer el ritual que se llama apertura de la boca cambiamos por favor vamos a otra foto perfecto encontramos ahí también pinturas ropestres y por cierto todas estas pinturas ropestres datan entre 15.000 hasta 10.000 antes de Cristo esta pintura ropestre que está aquí data del año 12.000 antes de Cristo hemos podido determinar la fecha con carbono 14 y también con botasio maragón y con más herramientas porque estuvieron con los otros arqueólogos especializados y pero fíjate esto no necesita ojo de antropólogo para entender la forma de hacer las oraciones fíjate viene de la prehistoria porque fíjate el sacerdote egipcio posteriormente está orando con la misma forma de las manos y también acabáis de ver ahora en el papiro del juicio final el defunto o el muerto en frente de los jueces estaba haciendo también la misma postura de manos para orar entonces esta forma para orar también viene de la prehistoria porque antes de ellos con miles de años los habitantes del gran desierto oraron con la misma forma y como se ve en la pintura ropestre hay dos personas que están orando juntos puede ser que una una persona de los dos está orando al otro como shaman o como clérigo o puede ser que los dos están haciendo juntos una oración para una fuerza invisible que no sale que no se ve en la pintura bueno cambiamos vamos a la otra también la vaca sagrada según la cultura egipcia la cultura del hilo existía una diosa famosa se llamó la diosa vaca la diosa ator al principio de esta charla hemos empezado con ver la estela de Nármar o la paleta de Nármar existían cabezas de la vaca viene de Ator la misma diosa que se ve es la diosa del cielo así pensaron los antiguos egipcios que el cielo que está arriba de nosotros es una gran vaca y el disco solar se coloca en el cielo porque existe entre los dos cuernos de la vaca ok entonces para ellos el universo o mejor decir el cielo es una gran vaca ellos vivían debajo del vientre de esta vaca y el sol está sujetado en el cielo por los cuernos de esta vaca así pensaron esta forma de pensar y la forma de bueno digamos de la vaca sagrada o el dios o la diosa sagrada viene también de la prehistoria fíjense arriba estas dos pinturas rupestres que se trata de una persona que 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 es el jefe el jefe del pueblo el rey mejor decir que está tomando la leche divina de la diosa vaca la diosa del cielo esto es un honor lo tenían solamente los reyes no lo podía tener cualquiera persona del pueblo solamente rey de egipto que pueda tomar la leche divina de la vaca fíjate abajo en la pintura faraónica se ve el dios perdón la diosa vaca que se ve debajo la famosa diosa perdón la famosa diosa reina reina que está tomando la leche divina de la vaca la diosa Ator también arriba se ve el famoso faraón egipcio los moces tercero protegido por la vaca Ator o la vaca celeste o la vaca también sagrada esta idea religiosa viene también de la prehistoria y fácilmente podíamos ya hacer la vinculación justo al ver estas pinturas ropestres en las cuevas cambiamos vamos a la a la próxima esto es lindo la parte más linda de las cuevas que para mí es el trabajo más rico más interesante que hemos hecho ahí para saber ya el origen de la esfinge la famosa esfinge que tenemos ya en en guisa es una estatua gigante tiene 20 metros de altura y 50 metros de largo tiene cabeza de hombre y cuerpo de león entonces la forma de pensar de mezclar el ser humano con el animal con el león sacar las las mejores características del hombre y mezclarlas con las mejores características del león finalmente formamos un ser maravilloso un ser inteligente un ser rápido un ser fuerte un ser valiente más de una cosa entonces mezclar los dos en uno para sacar un ser extraordinario pero esta forma de pensar de dónde viene también viene de la prehistoria vamos a ver aquí como una serie una serie de pinturas rupestres pero juntas forman como una película corta una película de dibujos animados pero corta para darnos un significado empezamos con la primera escena que hay encontramos un animal de color negro distinto de lo otro un animal de color negro ok se ve también descabezado tiene cola su cola está caída no está erigida enfrente suyo se ve el chamán el jefe religioso está haciendo con su mano como señal de comienzo que va a empezar un sermón va a empezar una ceremonia ok que va a hacer vamos a ver ya en la segunda escena cambia por favor vamos ya a la segunda bueno fíjate que está pasando aquí se ve el animal mitico tal cual y se ve en frente suyo el chamán saltando en el aire saltando en el aire y luego se mete con sus piernas donde está el agujero de la cabeza se mete dentro ok entonces ahora empieza la unificación entre el animal y el hombre pues vamos ya a la tercera sí también bueno el chamán está muy cerca de la cabeza bueno mejor decir el cuello porque no hay cabeza es un animal descabezado está corriendo según la ceremonia hay que correr entonces está corriendo para entrar dentro del animal cambiamos vamos ya a la cuarta bien justo cuando metió con sus piernas dentro ha hecho así con con sus manos o con sus brazos esto es señal de 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 modificarse va a cambiarse va a cambiar de forma hacer así significa que él va a cambiar de una forma a otra forma esto también siguió durante la época dinástica porque está en algunas pinturas paraónicas encontramos también reyes que estaban haciendo así señal de que van a modificarse de un caso tranquilo a otro caso nervioso entonces se ve ahora que está el hombre está el chamán está modificando va a cambiarse de modo para unirse con el animal y fíjate la cola del animal ahora se ve protegida se ve levantada señal de que de que alma alma entró en este animal antes era muerto tenía la cola caída pero ahora se nota que la vida le vuelve a través de esta unión la unión humana animal vamos a ver qué pasará en la quinta en la quinta foto bueno ya la unión total y se ve las hombre con león se ve las entonces ya podíamos vincular esto y por cierto esto no es cierto 100% porque hay antropólogos que critican esta hipótesis que hemos dado y bueno está bien está bien el campo está abierto a todos para criticar o para afirmar pero bueno estamos intentando pero estamos hablando con lógica estamos hablando también con normas antropológicas y también normas arqueológicas porque vinculamos según lo que hay aquí confirmado y también lo que hay aquí confirmado y estamos intentando unificar entonces lo que se ve ahora es la primera forma de lo que es y más tarde los egipcios del Nilo también adoptaron la misma forma de pensar para hacer montón de esfinges no solamente la esfinge de Giza que tenemos tenemos montón de esfinges en Egipto claro que la más grande la más alta y la más gigante es la de Giza la que está enfrente de las tres parámetros pero Egipto está lleno de esfinges también Luxor por ejemplo el famoso temblor de Luxor tiene enfrente dos avenidas de esfinges cabeza de rey con el cuerpo del león ok vamos ya a otra cosa vamos a ver la esfinge de Giza ahora se ve la esfinge de Giza esta es la esfinge más grande que tenemos en Egipto tiene 20 metros de altura y 50 metros de largo pero como comenté yo que Egipto tiene un montón de esfinges pero esta es la más grande también es la más famosa del mundo no solamente de Egipto bueno cambiamos también otra cosa lo de la diosa Nut o la diosa del cielo fíjate que se ve lo mismo porque se ve acá a la derecha también animal agachado y se ve abajo del animal agachado se ve también jefe del pueblo como rey de Egipto que está a la pierna que está sujetando con sus brazos la diosa Nut o la diosa del cielo hay muchas formas vienen de la prehistoria vienen de allá y los faraones seguían haciendo como sus abuelos no todo porque también en las cuevas tenemos un montón de pinturas que no podíamos encontrar bueno los similares en la civilización egipcia quiere decir que hay cosas que seguían pero otras cosas que se terminaron y los faraones no las habían seguido bueno cambiamos otra foto por favor vamos a la próxima a esto nos parecía raro pero también podíamos ya hacerla bueno me 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 mostré esto porque es interesante encontramos en esta cueva también el dibujo el que está arriba se trata de 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 ovulación de un ser sabes un babuino a otro Y esto casualmente se puede vincular con la evolución humana. Habéis visto al principio de esta charla los pasos de la, empezando con el primate, terminando con el homo, está bien, pero como yo comenté que hasta ahora pues nos critican a algunos antropólogos porque dicen que no, no se puede creer que esta gente primitiva, y bueno, que ya vivían en las cuevas, a un nivel avanzado para entender la evolución humana, pero yo voy al revés de ellos, yo no veo que esta gente era gente primitiva para nada, esta palabra no me gusta, primitiva, eran súper inteligentes, súper inteligentes porque se ven sus herramientas, sus pinturas y sus formas de pensar, era gente civilizada, gente ya que tenía la forma de pensar súper inteligente. Ok, vamos ya a otra, cambiamos. En la civilización del Nilo o la civilización paraónica, tenemos una ceremonia famosa, se llama la ceremonia del jepesh. Jepesh significa la pata derecha del toro. Después de matar un toro, comían la carne, pero su pata derecha, la delantera derecha, era una parte sagrada, tenían que llevarla a los templos para mumificarla y para envolverla entera y para enterrarla en el templo. Era así, con todos los toros. Se llama la ceremonia del jepesh, para tomar bendiciones de los dioses y para hacer sacrificios a los dioses en los templos. Pensaron que si paran de hacer esta ceremonia, van a parar las bendiciones y les van a tocar mala suerte, pandemias y cosas malas. Tenían que de vez en cuando hacer la ceremonia en los templos. Ok, esto también tiene origen prehistórico, porque en las cuevas encontramos también pinturas propésteres, donde ya sale, como se ve a la derecha, el jepesh, o la pata del toro, como se ve. Entonces, antes de los faraones, con miles de años, los prehistóricos celebraron también la misma cosa, pero miles de años antes de ellos, también para tomar las bendiciones. Entonces, los dioses tenían que enterrar, no comer, enterrar la pata derecha delantera del toro y hacer la ceremonia del jepesh, la cosa que siguió hasta la época dinástica, o la época faraónica, como se ve a la izquierda. Cambiamos, vamos ya a la foto que viene. Bueno, en los templos, como el templo Karnak, como el templo de Hatshepsut, encontramos lo que se ve a la derecha. El casamiento divino, el dios Amón está sentado y en frente suyo se ve la famosa Ahmos Nefertari, la reina de Egipto. Bueno, así, bueno, querían decir que el dios Amón, el dios del cielo, se casó con la reina de Egipto y luego nació Hatshepsut, hija del dios Amón. ¿Ok? Es una famosa historia egipcia, todo el mundo lo sabe. El casamiento divino y Hatshepsut era hija de Amón. ¿Ok? Pero dejamos de eso. Lo que nos interesa ver ahora, las dos diosas que están abajo, ¿qué están haciendo? Están haciendo con sus manos cuclillas en los pies de los dos. Hacer cuclillas en los pies del hombre y la mujer, esto significa, según las normas faraónicas, hacer un sexo, hacer el amor. ¿Ok? Hacer sexo que va a tener fruto, o sea, que la mujer va a quedarse embarazada. Esto es lo que significa. ¿Ok? También esto viene de la prehistoria. Fíjate el rupestre que está a la derecha. ¿Ok? Se encuentra hombre y mujer, tienen cabeza de un carnero. También el carnero era un dios egipcio y se defendió la civilización del niño. Son dos, hombre y mujer, pero llevan la máscara del carnero y están cazándose. Fíjate las piernas entrecruzadas como lo que se ve a la derecha. Lo que está a la izquierda data el año 10.000 antes de Cristo. Lo que está a la derecha data el año 1.500 antes de Cristo. Quiere decir que esto tiene como 8.500 años después del que está a la izquierda. Entonces, esta ceremonia pudo aguantar miles de años, siendo viva y siguió hasta la época dinástica. Ok. Cambiamos. Vamos ya a otra. También arar la tierra y hacer trabajos en el campo, usar las vacas para arar la tierra. Esto viene de la prehistoria también. Se ve claramente lo que está a la derecha. Esto existe en la tumba de Sen Negem, una de las tumbas más bonitas de Egipto. Pero existe Luxor en el lugar que se llama Ter Almadina o el Valle de los Artesanos. Encontramos la tumba de Sen Negem y ahí dentro encontramos esta pintura tan linda, tan linda. Sen Negem con su mujer arrando, trabajando en la tierra, usando las vacas. Lo que está a la izquierda, que es una pintura rupestre, nos viene de la famosa cueva Guadisura, que se ve también una persona, puede ser una señora, que está usando la vaca para arar la tierra. La que está a la derecha data, el 10.000 antes de Cristo. La que está a la derecha data, 1.320 antes de Cristo. Más cosas. Cambiamos, por favor. Vamos ya a cambiar. También, lo que está a la derecha, esto viene del templo de Avidos, un templo famoso hecho por el rey Seti I. Se ve el rey con su hijo, el famoso Ramsés II, cuando era niño, con su padre Seti I. Los dos están haciendo la famosa ceremonia o fiesta del toro, Heb-Seb. El rey con su hijo tenían que demostrar que ellos son más fuertes que el toro. Un toro grande. Lo controlan, lo toman de los cuernos y lo controlan para demostrar al pueblo que ellos son fuertes y son jóvenes y valen para rellenar Egipto más años próximos. Una famosa ceremonia egipcia antigua se llamó Heb-Seb. Heb-Seb también viene de la prehistoria. Fíjate a la izquierda lo que se ve, se ve el jefe del pueblo. Se sabe que es el jefe del pueblo de su tamaño porque es más alto que los demás. Y también está tomando el toro o la vaca de la cura, como está haciendo Ramsés. Otra vez, esto data el año 10.000 antes de Cristo, mientras que el que está a la derecha data el año 1300 antes de Cristo. Entonces, miles de años antes de los faraones, los prehistóricos celebraron ya el Heb-Seb, como se ve y como se nota. Pues, vamos ya a otra. Cambiamos. Ah, sí, ya estamos terminando. Pues, me interesaba enseñaros esta foto porque tuve la suerte de visitar una cueva linda, una de las cuevas más cerca de mi corazón, en Perú, cerca de Cusco, un lugar que se llama Porca, se llama aquí, donde tenemos ya pinturas protestas pre-incas. Antes de la época inca y yo estoy trabajando hasta ahora porque yo estudié bien esta cueva para hacer vinculación también antropológica entre las pinturas rupestres en Perú, con las pinturas rupestres que están en Egipto, porque hay mucho parecido y tenemos ya una vinculación también científica linda, hermosa. Otra foto, por favor, cambiamos. Está en España también, estudiando una cueva, se llama la Cueva de Cogul, existe en Lérida, España. Y también, bueno, esto será el estudio del futuro para mí porque me interesa mucho ya vincular entre todas las pinturas internacionales porque antiguamente la prehistoria no tenía límites, no tenía fronteras y pudo dar la vuelta por el mundo entero caminando de pie. Y donde llegaron, nos dejaron pinturas rupestres y la cosa que nos deja con la boca abierta que todas las pinturas rupestres desde África hasta Europa, llegando a América Latina, tienen ya mucho parecido. Y tienen link, tienen ya, bueno, vinculación antropológica y esto es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Yo no trabajo, solo trabajo en Egipto y ahora trabajamos ya también con un proyecto lindo para el Gran Museo que Egipto está haciendo ahora. Fue previsto inaugurar el Gran Museo de Egipto en octubre que viene, pero por el tema del coronavirus, todo está parado, todo está aplazado para el año que viene. Ok, terminamos, cambiamos la foto, por favor. Otra vez, Corca, como comenté, pues en la rupestre pre-inca, esta cueva ya, una de las cuevas más cercanas de mi corazón, un lugar lindo. Cuando yo consejo a mis amigos y mi gente en Perú que cuando vayan ya algún día a Cusco, que preguntan por Corca, no está lejos de Cusco, está solamente casi a unos 12, 13 kilómetros, hay que subir ya al monte, en carro, coche, en taxi, te lleva hasta ahí para visitar este lugar maravilloso, pero por favor, protegerlo y preservarlo porque es un lugar lindo, es un patrimonio también de toda la humanidad. Ok, vamos ya a la foto que viene. Correcto, hemos ya terminado esta charla, ojalá que os haya gustado. Ahora, Ciso, te dejo el micro, te hablas, si hay algunas preguntas, si la gente que nos sigue quiere preguntar algo, con mucho gusto. Claro, muchas gracias. La primera pregunta es de la señorita Damari Sotero. Ella pregunta, ¿por qué usa el término lacial cuando la comunidad científica dice que no existen razas, sino etnias? ¿Por qué utilizamos qué? El término lacial, cuando la comunidad científica dice que no existen razas, sino etnias, ¿qué significa lacial? No, el término lacial. No, el término lacial. No sé si lo pronuncio bien. Término lacial. No, no, a ver, sino, ¿por qué usa el término lacial cuando la comunidad científica dice que no existen razas, sino etnias? Ah, ok, ok. Porque, bueno, lo que pasa que como yo comenté, son hipótesis, son diferentes hipótesis, ¿ok? Y se respetan, se respetan las opiniones, pero en el mundo antropológico, claro que hay contrastes y hay más de una opinión, hay más de una hipótesis, ¿me entiendes? Se respeta a todos, se escucha a todos y, bueno, que finalmente, pues, esto lo dejamos al público, que el público, pues, también elija y escucha y va a la hipótesis que le gusta, que le interesa. Es así. Gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Gaby Prada. ¿Qué técnicas y qué minerales usaron para hacer estas pinturas lupestres? Buena pregunta, está linda. Sí, hemos hecho ya análisis de, ah, usaron ya las piedras, o sea, machacaron piedras, como el yeso, por ejemplo, lo machacaron para conseguir ya el color blanco. También, ah, porque ahí, bueno, cuando hicimos excavaciones en estos lugares, encontramos allá como morteros para machacar la piedra, y estos eran los mocheros de piedra, usados para machacar piedras más tiernas, como el yeso, como el carbón digital también, ¿sabes? Para conseguir el color negro. Y mezclaron el polvo de estas piedras machacadas con, ah, con la clara del huevo y también con la miel de abeja para hacer ya el color. Y esto lo que lo dio fuerza y lo hizo eterno y queda bien conservado hasta ahora. La siguiente pregunta es del señor Raúl Calibay. Él tiene tres preguntas. La primera, ¿existe alguna evidencia del tipo de color de pie que tenían los primeros habitantes del Egipto en el Valle del Niro? Sí, sí. Lo tenemos cerca de un oasis famoso, se llama el oasis Harsha. Esto es un gran descubierto nuevo, o sea, que tal persona de estos patiaba por una zona volcánica, ¿sabes? Es una zona que un volcán recién pasó y por ahí pasó un señor y nos dejaba huellas de pie en el suelo. Esto lo tenemos ya. Si algún día haremos una charla próxima, esto yo lo voy a enseñar en fotos, porque si esto está recién descubierto allá. Su segunda pregunta es, ¿existió el esclavismo en Egipto durante el gobierno de los faraones? No, no. Esto es una mentira clara, sinceramente, porque lo que pasa es que esto se habla mucho con la gran parámetro de Keops, sobre todo. Bueno, fue descubierto cerca de la gran parámetro, algunas tumbas, se llaman las tumbas de los obreros, aquellos jóvenes que trabajaron para cortar la piedra y para subir la piedra para construir y al edificio. En sus tumbas dejaron ahí textos, cuentan que ellos, cada uno, cobró por día dos hogazas de pan, una para él, otra para su mujer, dos vasos de cerveza, uno para él, otro para su mujer, dos huevos, dos cebollas, dos pescados salados y finalmente un kilo de carne cada día por su trabajo. Y una cosa para él, otra para su mujer. Esto es lo que está escrito en las tumbas de los trabajadores. Entonces, trabajaron con su voluntad, con mucha libertad y cobraron también, cobraron y al... Por eso el tema de la esclavitud es un tema menteroso. Y tenemos ya las evidencias arqueológicas. La tercera pregunta. ¿Egipto significa casa del gobernante o tiene otro significado y cuál es su etimología? No, Egipto, mira, viene del antiguo jeroglífico het kapitah. Son tres palabras. Het kapitah. Het significa lugar. El lugar. También lugar con h, las dos cosas. Lugar con l u lugar con h, ¿ok? Ka significa alma, el espíritu. Pitah es el dios más importante después de Ra en el antiguo Egipto. Ra es el dios del sol, el dios más grande. Viene segundo después del pitah, el famoso dios de Ménfes. Pitah es el dios de la oscuridad. Ra, la luz. Pitah es el contraste de Ra, es la oscuridad, ¿ok? Het kapitah, ¿qué significa? Lugar del alma del dios pitah, ¿ok? Entonces, los antiguos egipcios solían nombrar su tierra, su país, het kapitah. Más tarde, mucho más tarde, Egipto fue conquistado por Alejandro Magno, el griego, en el año 330 a.C. Y los griegos, cuando conquistaron Egipto, vivían en Alejandría, la famosa ciudad nueva hecha por Alejandro. Lleva su nombre. Existe hasta ahora. Los griegos no podían pronunciar bien los nombres egipcios. No podían decir, por ejemplo, el nombre del famoso rey egipcio, Ra Mesu, hijo de Ra. Esto es lo que significa. Ra Mesu. Decían Ramses. Y hasta ahora se dice Ramses según la pronunciación griega, ¿ok? El famoso Ramses segundo. No se llamó Ramses, se llamó Ra Mesu. Esto es un nombre correcto, ¿ok? Lo que pasó es que los griegos no podían pronunciar bien el egipcio. Lo modificaron. Y nosotros, hasta ahora, solemos pronunciar los nombres de los egipcios según la manera griega, lamentablemente. A pesar de que sabemos ahora la pronunciación correcta, pero suele pronunciar los nombres a la manera griega. Lo mismo pasó con el nombre de Egipto. En vez de decir Hepkapitach, decían Hecopto. Hecopto. Lo que se modificó más tarde para ser Ixep en inglés y Egipto en castellano. ¿Queda claro? Sí. Ahora, la siguiente pregunta es la de la señora Gabriela. Ok. Ella pregunta, ¿es cierto que el rostro de la esfinge es del Falaón Kufu, el constructor de la Gran Pirámide? Dicen. Dicen que es de Keops, Kofo, U, de Jafra, o Kefren, el segundo, la segunda pirámide. Pero esto es un tema grande. Necesita otra charla. Porque, sinceramente, hay, claro, hay nuevas investigaciones que muestran que esta estatua data al año 10.000 antes de Cristo. Es una estatua prehistórica. Es otro tema a largo. Y, ah, sí, dicen, cuentan que originalmente esta estatua tenía cabeza de león. ¿Ok? Más tarde, más tarde, Kefren, el rey de la segunda pirámide, modificó la cara del león para hacer o para poner su cara. Y esto es lo que explica que no hay proporción entre el tamaño de la cabeza con el tamaño del león. Porque se nota que el tamaño del cuerpo del león es más grande. No se coincide. Mejor decir, no hay proporción entre el tamaño del cuerpo con el tamaño de la cabeza. Es una hipótesis. No está confirmada hasta ahora, pero es una hipótesis interesantísima. Pero lo que te puedo confirmar es que hay pruebas hechas sobre la piedra para datar la piedra y dan resultados 10.000 antes de Cristo. Entonces, mucho, mucho antes de los faraones. Pero, como ya te he dicho, esto es otro tema largo. Necesita ya otra charla, que sea charla solamente para la cinta. Ya. Ahora, la pregunta final es de la señorita Leslie Laura. ¿Qué factores hicieron que los egipcios antiguos desarrollaran la cultura que poseían? El nilo, como dijo Herodoto. Yo comenté que cuando se obligaron a hacer la gran inmigración por el gran cambio climático, pasado el año 6.000 antes de Cristo, vinieron, claro, vinieron con su religión, vinieron con sus herramientas, vinieron, pero no eran tan avanzados como se hicieron más tarde. ¿Qué les ayudó? ¿Qué son los factores que les ayudó para hacer esta civilización grande, la faraónica? El nilo. Por eso dijo Herodoto, hablando de Egipto, dijo así, Egipto es el don del nilo. El nilo les ayudó mucho, mucho. El nilo con su agua, con sus plantas, con sus animales. Es suficiente saber que los antiguos egipcios de la civilización del nilo aprendieron mucho de los animales del nilo. Es una ciencia famosa, se llama la etología, la ciencia de estudiar el comportamiento de los animales para entender y para aprender. Y por eso, a cambio, los egipcios metieron el culto animal en su religión por respeto a los animales que les dio conocimientos. Entonces, el gran factor que ayudó los antiguos egipcios en fundar esta civilización sensimilar el nilo. Y así tuvo razón Herodoto cuando dijo Egipto es el don del nilo. La siguiente pregunta, nos acaban de dejar más. Eduardo Villasencio pregunta, ¿es cierto que hay indicios de un grupo aparentemente hebreo en medio de los egipcios? ¿Qué podría les pardar lo contado en la Biblia? Bueno, sí, esto se habla mucho y se dice mucho, pero esto ya no tiene evidencias arqueológicas. Todo lo que viene hablando de esto viene del Antiguo Testamento. Pero hasta ahora no hay monumentos. Hablo ahora arqueológicamente. No hay ningún temblor, ninguna tumba, ninguna frase, ningún nombre, menciona el nombre de Moisés. No existe hasta ahora. No hay ninguna frase, ningún dibujo. Habla del accidente del mar. Que el mar se dividió y ahí se mató el faraón de Egipto y se mató con él el egipcio. Y no hay nada arqueológicamente habla de esto. Todas nuestras informaciones que vienen ya de esto viene del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. También viene del Corán, el libro sagrado musulmán. Y normalmente nosotros no nos gusta mezclar la religión o los tres libros abramistas con la arqueología. Porque son diferentes. Esto es algo y esto es otro algo. La siguiente pregunta es, ¿por qué crees que la gran civilización se dio en Egipto y no en otro lugar de África? Como por ejemplo en el África Central, donde el clima también era alfante en agua. Lindísima pregunta, porque el Nilo también pasa por nueve países. Pasa por nueve países. No solamente Egipto, pasa por otros países en Nilo. Esta es la pregunta. Porque, claro, porque aquellos pueblos no hicieron la misma civilización. Bien. Yo he contado rápido la parte de la civilización del Sáhara. La civilización que nos dejaba estas pinturas rupestres. Porque, sinceramente, yo necesito más tiempo para hablar. Yo no quiero alargar. Intenté hablar en breve. Pero lo que quiero decir es que los pre-faraones, antes de los faraones, ahí, en aquel lugar que se llama ahora el Gran Sáhara, desarrollaron muchas cosas. El clima ahí y la tierra ahí les ayudó mucho, ¿sabes? Para hacerse más ricos que los demás, ¿ok? Tenían más riqueza, tenían ya. O sea, mejor decir, esta gente prehistórica, los que vivían en aquellos lugares, eran los más afortunados que los otros del resto del continente africano. Al revés, los del resto no tenían el mismo clima, no tenían ya la misma riqueza mineral y la misma riqueza de tierra que tenían los de los de Egipto. Así, esto les ayudó en 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 crear ideas y inventar inventaria, inventar aparatos y inventar, ¿sabes? Cosas ya, ¿sabes? Así, cuando llegaron al Nilo, el Nilo les ayudó de nuevo para empezar de nuevo y rápido hicieron la civilización faraónica. No tardaron tiempo en hacer estas maravillas. Porque, fíjate, la construcción de la Gran Pirámide, la cosa mejor hecha de toda la civilización faraónica, data el año 2600 a.C. Quiere decir, solamente 500 años después del comienzo de la historia faraónica. Esto nunca jamás es suficiente para producir algo como la Gran Pirámide. Pero estudiar la prehistoria y saber que antes de los faraones, tus abuelos y padres con miles de años, en aquel lugar que se llama el Gelfe Quirio, como habéis visto ahora en esta charla, tenían ya acumulación cultural grande. Ahora, pues, ya, no extrañas que solamente en 500 años hicieron ya la Gran Pirámide. Una pregunta linda, inteligentísima, me gustó. Y, bueno, bien que nos ha hecho la señora esta pregunta para dejar esta cosa clara. Gracias. La siguiente pregunta es, si podría darnos una idea de cómo se escribe la etimología de Egipto, por favor, ¿existe un número exacto de la totalidad de dioses existentes en Egipto o se siguen descubriendo más? Bien, bien, primero, tienen que saber que el culto paraónico y la escritura paraónica se acabó, es del pasado ya, ok, se acabó. Hoy día, los egipcios hablan árabe y escriben árabe, ok, el jeroglífico tiene algo que se llama el fonograma, ok, son dibujos y cada dibujo, no son letras, son dibujos, cada dibujo tiene un valor fonético, ok. Este valor fonético tiene un significado, no tiene nada que ver con el dibujo mismo, ok. Por ejemplo, un dibujo de un escarabajo, un escarabajo, de picho, escarabajo. Esto se dice, se pronuncia jeper, j-p-r, 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 ¿qué significa esto? Buena suerte. Nada que ver con el picho, como picho, es un fonograma, un dibujo, símbolo, ok, tiene valor fonético, significa otra cosa, así es el jeroglífico. Es un idioma completo, necesita estudiar y memorizar los vocabularios y estudiar, yo lo sé, lo estudié, ok. Recuérdame, por favor, si son la otra parte de la pregunta. ¿Aló? Sí, existe un número exacto de la totalidad de dioses. Ah, los dioses, claro, sí, estamos de acuerdo que no podemos decir en la antropología y en la arqueología que ya ha acabado, o esta es la opinión. No, mientras que seguimos trabajando, descubrimos cada día algo más. Respecto a los dioses, mejor decir, las antiguas divinidades de Egipto, estaban clasificados en clases. O sea, viene Ra, el dios grande de todos, y luego vienen los hijos de Ra, y después vienen los nietos de Ra, y después vienen los descendientes de los nietos de Ra, ok. Y cada vez estás más cerca de Ra, eres un dios grande. Estás lejos de Ra, eres dios regional y pequeño. Pero en general, para contestarte tu pregunta, hasta ahora, hasta ahora, hemos podido reconocer a unos 620 dioses antiguos en el antiguo Egipto. Hasta ahora, hasta ahora. Pero seguimos trabajando, seguimos destefrando hieroglíficos, por si encontramos más. Sí. Muchas gracias, doctor Yacet. Con esas ya son todas las preguntas. Le queremos agradecer mucho por brindarnos esa interesantísima ponencia. Y ojalá, cuando el siguiente año, cuando todo mejore, acá en Perú y en el mundo, puede contar con usted presencialmente, acá en ICA, por una ponencia. Justo, con mucho gusto. Algún día vuelvo, Perú es mi tierra. Yo hice una ponencia en el Museo de Cipán, en Chiclayo, y agradecidos, mi gente, la gente peruana. Vino mucha gente para asistir, para escuchar esta ponencia. Y he hecho muchas amistades ahí, son mi gente, yo los quiero mucho, Perú para mí, es mi segundo país. Lo amo mucho, con mucho gusto. Esto me interesa ya. Yo cuando vaya pronto al Perú, ojalá que acabe pronto ya, los de Perú, que se abren de nuevo los aeropuertos. Justo cuando abren, yo voy a venir volando, por supuesto, y voy a quedarme en contacto contigo para avisarte, para organizar algo en vivo en la universidad. Me interesa mucho. Gracias, Ciso, gracias. Muchas gracias a usted, y esperamos poder seguir teniendo también esas ponencias también vía virtual, por mientras. Gracias. Ya, y le agradezco a todo el público asistente, y también le queremos pedir perdón por el incidente más temprano, por esas personas le pedimos perdón, y tomaremos precauciones para las siguientes ponencias. Y también invitar a todo el público asistente que nos está viendo, que hoy a las seis tendremos otra ponencia de la licenciada Soledad Mostacero, directora, coordinadora del Museo de Palacas. Así que no se lo pierda, y de nuevo, gracias doctor Yasea, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Chao. 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 Chao, hasta luego.